Elon Musk es un hombre muy peculiar, quien da siempre de qué hablar, ya sea por sus acciones, por sus buenas ideas, por su personalidad o por su forma de decir las cosas. La realidad es que su vida privada la mantiene en bajo perfil, no habla mucho de sus hijos y si no lo sabías, pues sí, el hombre más rico del mundo tiene varios hijos. Si deseas conocer más sobre quiénes son y cómo es su estilo de vida, te invito a ponerte cómodo para que te disfrutes de este video, pero antes suscríbete si aún no lo has hecho, para que así no te pierdas nuevo contenido. Ahora sí, continuemos. Elon Musk, aparte de ser el CEO de más de cinco empresas, cuenta con una familia muy peculiar. Ha tenido cuatro parejas con las que ha tenido gemelos, trillizos, hasta hijos con nombres ilegales, sumando un total de 10 hijos en los últimos 20 años. Comenzando con Nevada Alexander Musk, fue el primer hijo de Elon después de casarse en enero del año 2000, con la autora canadiense Justin Wilson, dando la bienvenida a su primer hijo en 2002. Él falleció a las 10 semanas de nacido debido al síndrome de muerte súbita infantil. Este hecho se dio a conocer cuando un hombre perdió a su hijo en un accidente automovilístico de Tesla en el año 2018. Musk intercambió correos electrónicos con el padre, explicándole lo sucedido y dándole el pésame. «Murió en mis brazos. Sentí el último latido de su corazón», escribió en los correos. Un hecho que marcó la vida del empresario por completo. Después de perder a su primogénito, Musk y Wilson recurrieron a la fecundación in vitro, FIB, para hacer crecer a su familia. Y en abril del año 2004, ella dio a luz a los gemelos Griffin y Xavier Musk. En abril del presente año, Xavier presentó una solicitud legal para cambiar su nombre a Vivian Gina Wilson, tomando el apellido de su madre para así no tener relación con su padre. Kai Saxon y Damien Musk. Los trillizos serían los últimos de la pareja Musk y Wilson, concebidos de la misma manera que sus hermanos mayores gemelos, mediante fecundación artificial. Ellos nacieron en el año 2006, sumando así a Elon Musk un total de seis hijos en su primer matrimonio con la escritora. En mayo del año 2018, Musk comenzó a salir con la cantante Grimes, quien dio a luz a su hijo XAEAXEE en mayo del 2020. X originalmente se llamaba XAEA12, pero AE y 12 violaron la ley de California por no ser parte del alfabeto inglés, lo que obligó a sus padres a cambiar su nombre. En septiembre del año 2021, se confirmó que Elon Musk y Grimes se habían separado, pero la cantante reveló en marzo del 2022 que ella y el fundador de SpaceX habían dado la bienvenida a su primera hija, Hexa Dark Sidoran Musk, a través de un vientre sustituto en diciembre de 2021. Le dieron el apodo Y después de que su otro hijo se llamara X. Su nombre está dividido en varias partes, cada una con su propio significado. Hexa hace referencia al término de supercomputación exaflops, mientras que Dark encuentra su significado en lo desconocido. Sidereal es un término más élfico, el verdadero tiempo del universo, el tiempo de las estrellas, el tiempo del espacio profundo, no nuestro tiempo relativo de la Tierra, según su madre. Gemelos con Shibon Sillis Musk dio la bienvenida discretamente a sus gemelos con la directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink, Shibon Sillis, en noviembre del año 2021, según documentos judiciales obtenidos por Business Insiders. Según los informes, Musk y Sillis presentaron una petición para cambiar los nombres de los gemelos para tener el apellido de su padre y contener el apellido de su madre como parte de su segundo nombre. Los nombres de los bebés aún no se conocen. ¿Conocías de estos dos últimos hijos de Musk? Con la directora de operaciones de Neuralink, ¿10 hijos te parecen muchos o suficientes? Déjanos conocer tu opinión en el buzón de comentarios. Si bien Musk dice que se queda atrás en la crianza de los niños hasta que sean mayores, Rimes reveló que es posible que haya roto esa regla por su hijo X. La cantante dice que su ex tiene grandes esperanzas en su pequeño hijo. Si bien Musk siempre ha mantenido a sus hijos mayores fuera del centro de atención, en los últimos años el público ha visto a X. X simplemente está ahí, dice sobre su hijo. Que está en el ojo público. Quiero decir, creo que Musk realmente lo ve como un protegido y lo atrae a todo. Esta es su situación. La visión de Musk sobre la educación es muy poco convencional. Durante una entrevista en vivo en una aplicación de audio llamada Clubhouse, Musk dijo que cree que sus hijos han aprendido más de Internet que en cualquier otro lugar. Bueno, en mi observación, mis hijos aprendieron principalmente en YouTube y Reddit, dijo Musk. Supongo que también hubo lecciones, pero a juzgar por la cantidad de tiempo que pasaron en línea, parecía que la mayor parte de su educación en realidad provino de Internet. Dice, En el pasado, el CEO ha criticado abiertamente la educación tradicional. Dijo que la universidad es un montón de tareas molestas y ni siquiera se requiere que sus empleados en Tesla tengan un título universitario. Creo que las universidades son principalmente para divertirse y demostrar que puedes hacer tu tarea, pero no para aprender, dijo Musk en una conferencia satélite de 2020. Entre los datos curiosos de su tan peculiar familia, tenemos que el hijo de Elon Musk no puede llamar a Grimes mamá. Curiosamente, X, el hijo de un año de Musk y la cantante Grimes, no llama a su madre mamá o cualquier otra variación de la palabra, sino que la llama por su primer nombre Claire. Grimes sugirió que su hijo haga esto porque es tan perspicaz que puede sentir su falta de deseo de ser llamada madre. No sé ni por qué me da asco cuando me dicen madre. Me gusta la maternidad. La respeto. Simplemente no puedo. No me identifico con ella. Es raro, dijo Grimes a Vogue en septiembre. Musk permite los videojuegos. Sería mucho descaro que no fuera de esa manera, ya que su amor por ellos en su infancia fue lo que le ayudó a desarrollar la pasión por la programación que le ha servido también en su carrera. Naturalmente, los propios hijos de Musk hicieron lo mismo y se convirtieron en ávidos jugadores de videojuegos. Si bien Elon generalmente anima a sus hijos a dedicarse a sus pasatiempos favoritos, tiene una regla muy estricta con respecto al tiempo de juego. En una entrevista con Ashley Barnes para la biografía del multimillonario, él dijo que los niños deberían pasar el doble de tiempo leyendo que jugando videojuegos. Dice que hace esto para que los niños no se apeguen demasiado a sus pantallas. Además, Musk fomenta la alimentación saludable en su familia. Una niñera que una vez cuidó a sus trillizos mientras pasaba tiempo con un amigo reveló en un video de TikTok que los niños son muy conscientes de la salud. Todos fuimos a cenar a Whole Foods. Estos niños cuidaron mucho su salud a una edad tan temprana. Esperaba a Johnny Rockets o algo así, pero dijeron, no, vayamos a Whole Foods. También lo describió como bien educados, así que parece que los modales también son una práctica importante en el hogar de Elon. De acuerdo con sus puntos de vista sobre la educación tradicional, Musk fundó su propia escuela, donde a los estudiantes se les enseña de la manera que él cree que se le debe enseñar a todos los niños. Sus propios hijos estudian en esta escuela. También mencionó que en el año 2014 fundó la escuela Ad Astra en el sur de California, que en latín significa a las estrellas. Entró en más detalles sobre la escuela en una entrevista con la televisión china que posteriormente fue eliminada, pero en una entrevista describió la escuela como una que no sigue la estructura de calificación tradicional y pone más énfasis en el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Musk dice que odiaba ir a la escuela cuando era niño, pero a sus hijos les encanta ir a la escuela que él fundó. En el año 2020, el multimillonario reveló que no juega un papel importante en la crianza de sus hijos cuando aún son bebés. Ahora que los hijos mayores de Musk están en la adolescencia, pueden esperar verlo mucho más que cuando eran bebés, pero en cuanto a sus hijos menores, por el momento tendrán que contentarse con el cuidado de sus madres y niñeras. Para Musk, la etapa de bebé y la infancia se relaciona más a la madre y asegura que él puede ser ayuda un poco más adelante. Si te ha gustado este video, déjanos tu like y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Solo debes cliquear el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Musk, hasta la próxima.